Ya hemos empezado el proyecto, con mucha fuerza, porque siempre que hablamos de cíclidos y vamos a hacer un proyecto de cíclidos, mira que está mi guante aquí. Un abrazo a todos y atento al proyecto. Ya hemos desmontado todo el interior, hemos salvado las plantas que las hemos echado ahí, que ahora arreglaremos ese a continuación. Entonces vamos a vaciar este acuario, el filtro, ¿qué he hecho con el filtro? La filtración biológica, ahora os enseñaré dónde la he metido y lo que es las plantas las he metido ahí, aquí como no había vida, simplemente había caracoles, había 3 o 4 caracoles grandes, los vivos los he echado ahí y ya se han quedado los cascarones. Entonces vamos a terminar de quitar el agua, limpiamos la grava que se agrava inerte, la vamos a limpiar bien limpia, la vamos a desinfectar, la vamos a dejar limpia para otros proyectos. Aquí vamos a meter nuestros kilis, vamos a hacer nuestro paisaje con tapizantes, vamos a poner el árbol que tengo en ese acuario de allí y vamos a pasar aquí la gamba y los kilis. ¿Vale? Entonces aquel lo dejaremos solo para el beta y lo dejaremos para el globo. O sea, estará el pet globo ahí, el beta allí y los kilis los vamos a pasar aquí. ¿Vale? Entonces vamos a vaciar este acuario porque tenemos que desmontar el mueble. Os voy a enseñar dónde he puesto el material filtrante, el filtro. El filtro lo tengo en un barreño con agua y lejía que lo tengo que fregar, lo voy a desinfectar. ¿Vale? Y lo vamos a dejar preparado para cuando empecemos con el montaje de los acuarios. ¿Vale? Ya no se van a desmontar más acuarios, vamos a desmontar este provisionalmente. Ese lo vamos a arreglar, lo vamos a podar. ¿Vale? Y lo vamos a dejar funcionando correctamente. Y vamos a desmontar toda la mesa grande y la vamos a dejar desmontar para quitarla del medio. Bueno compañeros, pues en el Malagua africano, en la paridera, hemos puesto todo el material biológico de nuestro filtro para que no perdamos ninguna colonia bacteriana. Así que seguimos. Bueno compañeros, pues ya hemos desmontado la mesa. Se ha quedado impresionantemente grande la vida, tío. Son cuatro metros y de una esquina hasta la otra esquina. Y bueno, queda podar ese acuario y moverlo de ese sitio y ponerlo en otro sitio. O sea que ya por hoy concluimos. Un abrazo a todos. No os perdáis el siguiente vídeo. Montaje de la mesa. Montaje de la mesa. Montaje de la mesa. Gracias por ver el video.